Tu me partiste el corazón Mi amor, no hay problema No, no, ahora puedo realar Un pueda sitúa cada nena Solo un pueda sitúa A tak pojme všetci rúky hore Taneza, baba, a love Amen, Roma, bezbávinas Paraná, ladá, hagelás Amen, Roma, bezbávinas Baraná, ladá, hagelás Uh-oh, uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh, uh-oh Vas de estar a Meljudá O parquetos prejela Tu me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no, ahora puedo realar Un pueda sitúa cada nena Solo un pueda sitúa Tu me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no, ahora puedo realar Un pueda sitúa cada nena Solo un pueda sitúa A tak pojme všetci rúky hore Taneza, baba, a love Amen, Roma, bezbávinas Baraná, ladá, hagelás Uh-oh, 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 uh-oh Uh-oh, uh-oh, uh-oh Amen, Roma, bezbávinas Baraná, ladá, hagelás The promised one The promised time has come No roof of home in his butt The barb is the gate Oh, oh wow That's cool One way ticket 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 A tratam de отвKI One way ticket So a ligar One way ticket One way ticket To win Aviamente Luttuca Aparta Conferências The macaroni ¡Gracias! 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 ¡Gracias!